La discoteca de la playa Se olvide el abanico, cógeme de la mano y vamos a bailar Tenemos un ritmo tropical, tenemos un ritmo ideal Llevo sombrero y bailador, sangría, sangría para los dos Vamos a la discoteca Vamos a la discoteca La 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 la, la 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 la, la 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 la, la la la, la 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 Hey, hey, hey Llevame, como aquel verano, tu me llamaste si atirada por tu voz Hemos bailado, toda la noche, por favor, llévame otra vez Tenemos un ritmo tropical, tenemos un ritmo ideal Llevo sombrero y bailador, sangría, sangría para los dos Vamos a la discoteca Vamos a la discoteca La 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 la, la 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 la, la la la, la 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 Hey, hey, hey ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!